Buenas tardes amigos, estamos en caza, pesca, detección y búsqueda de antigüedades. En este episodio número 7, vamos a hablar de algo que nosotros los cazadores usamos como ayuda para facilitar lo que es la cacería, ya sea de venado o marrano. En esta ocasión acabamos de comprar un reloj que va en un comedero, ese reloj lo que hace es programar el horario en el horario en el cual tú quieres que ese comedero tire maíz, ya sea en la mañana o en la tarde. Este, ese reloj va en el motor del comedero de maíz, ¿verdad? Es automático. Este es el reloj que nos acaba de llegar. Está totalmente nuevo. Aquí tenemos ya otros usados. Este es de la misma marca, de la marca Wild Game. Aquí tenemos un Remington y acá tenemos otro tipo de reloj, pero la función es la misma. Estos relojes funcionan con una batería de 6 voltios o 12 voltios, cualquiera de las dos. No les... son las que usan. Este es un motor, ¿verdad? Este va pegado al comedero. Aquí esto se llena de maíz y cuando llega la hora programada del reloj, pues su función es encenderlo y aventar el maíz. Este... Movemos. Ahí tiene el horario 5.16. Marca 6 voltios, porque la pila es de 6 voltios y si fuera de 12, pues se va a marcar a 12 y las barritas están llenas. Necesita la pila cargada. Estas pilas, este... son recargables, ya sea con un cargador de luz, ¿verdad? O con un panel solar que se pone en el comedero, pues no necesitas estarlas cargando. Ahí solas se recargan. Este... Estos... Relojes son muy sencillos de usar. Trae el botón para programar y lo que es este... Hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Para que programen lo que es la hora. Trae un botón de... De testearlo y lo vamos a checarlo. 10 segundos, al decir cero, va a encender el motor solo. Es para... Hacer una prueba. Es para hacerle una prueba, pero si tú lo quieres programar, aquí le pachurras en el botón de programar, va. Ese es el reloj. Este... Aquí le vas dando... Vas cambiando el horario. Ya cuando lo... Es la hora, la hora que... Que debe ser, ¿verdad? Pues sigue... Sigue... Ese es el horario. Y luego le das aquí. Ahí está la... Ese es el número 1. Está la 5.6. Vamos a programarlo a 5.17, 5.20. El primero. Le damos en programar. La 5, pues son la 5.5.6. Le vamos a dar hacia arriba. Y si es la 5.17. No, vamos a ponerle 5.19. 18.19. Y le damos en programar. Son los... Segundos que quieras que tire de maída. Puede darle más o menos. Le damos otra vez. Le damos... Siguiente... El número 3 está apagado. El número 4 está apagado. El número 5 está apagado. El número 6 está apagado. Y tienes que dejarlo en ready. Para que pueda tirar. A las 5.19 va a encenderse. Solo. A las 5.19 se va a encender. Este es el horario que lo... Lo programamos. Son las 5.18. Por lo regular yo lo... Cuando es tiempo de frío. Lo programo a las 4.30 de la tarde. Porque pues... Escurece más temprano. Este... Y en la mañana lo programo a las 7 de la mañana. 5.18 aún. Cuando cambia. 5.19 va a encender solo. Ahí fue. La 5.19 ya encendió solo. Por lo regular tiene... Para que le dé menos revoluciones. Para que dé... Menos potencia el motor. Esa es la alta. En esa te avienta el maíz más... Más lejos. Este... Ese cuesta alrededor de... De 36.49. Ese es el reloj. Está ahí de unos 6 tiempos. Se puede ajustar la... La duración de la alimentación de unos 30 segundos. Una pantalla... LCD de alta visibilidad. Y los botones da... Pues fácil de usar. La velocidad del motor... Este... Puede ser ajustada a baja, media y alta. Tiene el botón de... Pues es el de... En donde le di el test primero. Es el de probarba... Es por 10 segundos. Incluye un portafusible. Por si acaso hay un corto... Pues... No se dañe. Este... Y el funcionamiento de batería... Pues es de 6 voltios... O de 12 voltios... Y no incluye la... La... La pila. Este... Vamos a conectarlo... Lo que es a la... A la pila de 12 voltios... Para que vean que... No... Lo único que trae... Es el... Es la marquita... Donde te dice 6 voltios... Nomás está para hacer... 12 voltios... Era muy ajustado... Como ven... Ahí ha cambiado a 12 voltios... Y la pila pues está llena... Cuando se descarga la batería... Aquí nos va marcando... Nos va marcando que se van bajando las líneas... Este... Hoy acabamos de hacer un... Un comedero de... De un tanque... Que estaba ahí tirado... Era un tanque de... De presión... De esos del agua... Lo cortamos y lo... Decimos funcionar... Para... Para esta temporada... Poner ese comedero también... Ahí les voy a pasar el video... De como lo... Como lo hicimos... Este... Aquí tenemos otras... Otras cositas de las que vamos a hablar... En los siguientes... Videos... Estas son cámaras... Trampa... Esta es de la marca Primos... Acá tenemos otra... Estas funcionan muy bien... Nomás que estas se programan con la... Con la laptop... Este... Esta es una cámara... Steelcam... Esta si trae para programarse... Desde aquí... Desde la... Este se abre... Pues le ponen las pilas... Ahí trae su... Su relojito... Y su... Para ir programando... Estas si no requieren de laptop... Esta también es... Es cámara... Que hay que usar una laptop... Para programarla... Este... Nada más se... Se quita la tarjeta CD... Y ahí te... Te pide... De... De pie... El horario... El horario... Y la fecha... Este... Para que esta... Cuando tome las fotos... Pues salgan ahí... En la... En la... En las fotos de la cámara... Aquí está otra camarita... Esta también se programa sola... Desde aquí... Si se le abre aquí... Aquí lleva las pilas... Esta lleva ocho pilas... Y ahí trae sus... Sus botones... Estas cámaras funcionan muy bien... Así... Pones tu comedero... Y... Y... Y vas sabiendo... Que es lo que va llegando... Este... Los comederos... Pues se ponen con tiempo... Antes de que empiece la cacería... Y vas viendo que... Que animalitos van... Van llegando... Aquí tenemos un llamador para bajolote... Este se raspa aquí... Lo que es aquí... Y... Y emite el sonido del bajolote... Aquí tenemos este... Unos sprays que se usan... Para... Cuando ya los venados andan... Andan en celo... Roseas este... En los lugares donde pones tus comederos... Y se arriman mejor... Traen este... Este es de venada... En celo... Y este es del... Del... Cuando empiezan a rascarse los cuernos... Usas este... Y... Y van y... Se empiezan a rascar... Ahí donde les echas... Eso es todo en este video amigos... Espero les haya gustado... Suscríbanse... Si les gustan mis videos... Pues... Ahí vamos... Ir subiendo poco a poco... Ya tenemos mucho material para... Para subir... Este... Tengo muchos videos de cacería... También videos de... De... De prospección... De búsqueda de metales... Mañana o sábado nos toca... Ir a echar otra vuelta... A ver que... Que encontramos... Con el detector... A ver que... Que sale... Gracias por su... Por su apoyo... ¡Gracias!